Una anécdota que se me viene a la cabeza de mi viaje a Burundi es en Quirundo, cuando estábamos con las misioneras de la Caridad y un día podías elegir entre estar con niños pequeños o estar en la residencia de ancianos. Hoy un día me tocó estar en la residencia de ancianos y conocí a una abuelita con la que estuve hablando durante dos horas seguidas cuando no hablábamos el mismo idioma. Y es una cosa que recuerdo con mucho cariño de cómo te puedes comunicar con una persona a través del cariño, a través de los gestos. Tiene sentido la labor de Asu en Burundi y te lo puedo contar en tres situaciones. La primera es ver el impacto que tiene sobre los niños cuando les estás enseñando cosas como inglés, matemáticas, lengua... Varios voluntarios que volvían con un año repetido veían que esos niños se seguían acordando de todo eso. En segundo lugar, creo que impactas a muchas personas en la alegría que tú te les transmites y en la alegría que ellos te transmiten. Pero es un intercambio de culturas o de sentimientos que creo que siempre, tanto ellos como nosotros, nos guardamos para el resto de la vida. Y la tercera situación en la que creo que Asu sí que tiene sentido en Burundi es en todas las vidas que ha cambiado. Tenemos ejemplos como Stanis, como muchísima gente que hemos ido conociendo que al final tienen un futuro, tienen acceso a estudios, tienen acceso a medicinas. Y eso es increíble. A nivel personal, en el vuelo de Irá a Burundi era una persona que iba a ese viaje a pasárselo bien sin a lo mejor entender cuál era la trascendencia de ese viaje. Y de vuelta te das cuenta de todo lo que has aprendido, de todas las personas maravillosas que has conocido y sobre todo aprendes a relativizar tu vida y a ver que ayudar a los demás da mucho más que recibir.